El rechazo al proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco fue el expresado por habitantes del municipio de Asunción Mita, en Guatemala, y representantes de organizaciones medioambientales de El Salvador. El reclamo se da luego de que la empresa canadiense, Bluestone Resources, informara que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala autorizó el cambio de mina subterránea a mina de cielo abierto. Esto implicaría la afectación del cauce del río Lempa, limítrofe con el territorio salvadoreño. Peter Arrieta, habitante de Asunción Mita, expresa su incredulidad acerca de la minería responsable a la que se ha referido la compañía norteamericana. Eso que ellos digan que son una minería responsable, no es cierto. Todos sabemos que minería responsable no hay, que de una u otra manera se laman las manos cuando ya hay contaminación. Entre tanto, el ambientalista Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, hizo un llamado a las autoridades y ambientalistas para que tomen acciones. Urgimos actuar contra la mina Cerro Blanco y todas las minas transfronterizas que puedan afectar a nuestros países. Según Bluestone Resources, el proyecto minero producirá 2,6 millones de onzas de oro durante la vida útil, que inicialmente está planificada para 14 años.